Bueno, nos vamos ahora con el comentario de Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad, académico e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente a propósito de Francisco Garduño, el titular de migración a nivel nacional. Adelante Javier, que gusto saludarte. ¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal Jorge? Buena tarde. Saludos a nuestro radio auditorio en el estado de Morelos y pues bueno evidentemente la la nota que hay que comentar es el inicio de una investigación penal formal por parte de la Fiscalía General de la República en contra del responsable del Instituto Nacional de Migración a raíz de la trágica muerte de cuarenta migrantes en una estación de resguardo allá en Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos. Se trata de una de un paso muy importante, no frecuente, no solo en este gobierno sino en otros más, en donde funcionarios de primer nivel cuyas áreas son a la vista de todos disfuncionales y que no cumplen con las mínimas misiones para las que fueron creadas, pasan los años en completa impunidad. Y ahora pues veremos cómo se va articulando el caso y los ajustes institucionales que tendrán que darse, más aún en un contexto donde las relaciones en Estados Unidos pasan por una serie de complejidades y algunas diferencias. Ayer mismo también se anunció la creación de una comisión binacional del más alto nivel, es decir, a nivel de gabinetes, para tratar el tema del tráfico de fentanilo y como propuesta formal del gobierno mexicano de manera natural, como lo sabemos, el tratamiento del tráfico de armas de los Estados Unidos hacia nuestro país. Entonces, como vemos ahí las consecuencias, frontera, droga, armas, dinero y violencia, pues establecen una necesaria colaboración oportuna entre las autoridades de nuestro país y los Estados Unidos. Muchas gracias, buena mitad de semana para todas y todos. Muchas gracias. Gracias.